Las begonias de alas de ángel o ángel wing son plantas hermosas, fáciles de cuidar y con flores que iluminan su hogar durante todo el año. Esta espléndida begonia es conocida como begonia ángel o alas de ángel. Se llama así comúnmente por la forma de sus hojas. Te quiero comentar cómo vamos a realizar los cuidados y cultivos de esta hermosa planta. Espero que te guste este video y que lo disfrutes. Se considera como una de las begonias más fáciles de cultivar en el interior. Numerosos ejemplares de la planta de begonia ala de ángel ofrecen muchos tamaños y alturas. Las begonias ángel son apreciadas por su follaje y sus hermosas flores con un tono rosa espectacular. Como son conocidas con ese nombre de begonias ángel, sus hojas son ejemplares de alas muy coloridas y extensas. En cuanto a su follaje también se suele encontrar moteado o reconocido con un tono verde y pequeños puntos de color. En sus hojas podemos encontrar diminutos pelitos o tintes rojos que sobresalen. Estas son de un tallo corto y entrelazados. Me dicen que raramente crecerá en la maceta. Bueno, ya eso está confirmado que no es así. Esta planta ha crecido de manera frondosa y suele tener un porte de planta colgante. Es bellísima mi begonia. La he tenido en maceta desde que era una pequeñita. Para fortalecer su tallo le realizo poda, la que luego utilizo para el trasplante. A esta planta le gusta que la maceta tenga la proporción de tamaño adecuada y que su sustrato sea ligero para que las raíces se desarrollen con facilidad. Esta maceta en el fondo tiene agujeros donde drena muy bien todo lo que le he hecho. Te diré cómo logré que se ponga así en poco tiempo. Mi vecina me regaló una ramita de cuatro nodos y ya ha logrado ponerse así. Yo voy a trasplantar varios esquejes de tres nodos. Te mostraré en el próximo vídeo cómo lo vamos a hacer. Quiero hacer numerosos ejemplares de esta planta. Para las begonias a la de ángel necesitaremos que el sustrato sea ligero y fresco, pero bien drenado. El suelo para estas plantas debe de ser rico en materia orgánica, como en drenaje como ya te lo he explicado. Son muy propensas a podrirse en sus raíces. Le gusta que reciba aireación, por esto le agrego en el fondo del sustrato fibra de coco. Le he colocado algunos trozos grandes también para que drene bastante, así no se encharcará el sustrato en la maceta. Plantaremos la begonia a la de ángel en un suelo con mezcla de alto contenido en materia orgánica. Si estás haciendo compost, que es el resultado de descomponer materia orgánica de cocina y luego emplearla junto a la tierra de siembra o aportes de aireación. Este es el mejor sustrato para las begonias y las plantas de jardín. Solo trataremos de que no nos quede muy húmedo. En cuanto al ambiente que requieren las begonias, les gusta que sea fresco. La temperatura promedio del hogar no les causa daño, pero sí debemos saber que las begonias necesitan dos o cuatro horas de sol. A ella les gusta el sol de la mañana, por esto debemos evitar el sol de la tarde ya que podría quemar sus hojas. Las plantas se enriquecen con la luz solar, pero cuando éste es muy fuerte, les hace daño. El riego adecuado para las begonias es el riego moderado. Los excesos son muy dañinos. Si la planta está en una maceta pequeña, permita que la parte superior del suelo se seque antes de volver a regar. No les puede regar en exceso, solo cuando el sustrato está seco. Si el ambiente es fresco, basta con regarlas interdiario, pero si donde vives el ambiente es cálido, debes recibir riego moderado por las mañanas o en la tardecita, y así mantendrás la humedad que necesita. Como todas las plantas, necesitan abonos o fertilización. Fertiliza las begonias una vez al mes con un fertilizante rico en nitrógeno. Esa es que les gusta a todas, pues le permite crecer y desarrollarse. Le dará hojas nuevas y tallo grueso. Pero debemos tomar en cuenta que a la llegada de la primavera, vamos a administrar por dos periodos quincenales un poco de potasio. Lo podemos hacer de manera casera, con la infusión de cáscara de guineo o plátano maduro. Te mostraré cómo se elabora y se administra en el próximo video. Este lleva como finalidad preparar los botones de las flores y colocar la planta para esta primavera. Luego, con anterioridad y en época de floración, se le agrega fósforo en vez de nitrógeno. Este se le añade ya sea en compuesto diluido o en abono casero cada 15 días. Pero todos estos compuestos y todos los demás fertilizantes que utilizamos en el jardín están en la lista de videos de este canal. Puedes localizarlos y así suministrar como se notifica en el video. Te recuerdo que estamos realizando una renueva en nuestro jardín. ¿Cómo cultivar las begonias para interior? El cultivo de las begonias ala de ángel en el interior es bellísimo porque le da un porte de elegancia al hogar. Es una planta que soporta muy bien la poda. Además, el cultivarla en interior con la iluminación que requiere nos dará un hermoso porte de follaje grisáceo y con brillos de color. Esta planta es carnosa y tiene un tono increíblemente bello en sus hojas. Pero recuerda que la planta, al cultivarla en interior, no solo a esta sino a todas en su mayoría, yo acostumbro a dejarle aproximadamente 6 centímetros a la maceta sin sustrato porque cada 3 o 4 meses les agrego materia orgánica de mi compostera a estas begonias cultivadas en maceta. Nos interesa muchísimo cuidarla de lo que es la iluminación y la fertilización. Si las flores de la begonias ala de ángel en racimos colgantes la podemos encontrar en tonos blancos, naranja, rosa y rojo. Las flores quizás no sean tan vistosas por causa de su tamaño, pero en grandes cantidades luces indivinas, ¿cierto? Por eso le agregamos un abono que estimule la floración. Este será en época de floración cada dos semanas con alto contenido en fósforo o podrías utilizar lo que hago en casa. Y es que cuando cae la tarde, o sea, a la puesta del sol, le coloco en agua de riego cenizas de limpieza de mi propio patio. Coloco restos de hojas secas, ramas secas y otros materiales que no contengan tinta de imprenta o algún tipo de químico. Luego de ser quemadas utilizo las cenizas y con este y el agua de riego que comúnmente utilizo para mis plantas ya reposadas, le suministro mediante el riego este fertilizante rico en fósforo. Además de ello, como bien sabemos, en épocas previas a la primavera, le agregamos el potasio en dos períodos de riego. Sabemos que el sol también es una fuente natural de potasio. Sacaremos la planta de su zona de confort y le daremos un bañito de sol, obviamente si la tienes cultivada en maceta. De pronto nuestra begonia recibirá el sol que necesita y esto le puede dar el toque de potasio para que empiece a formular la floración. No lo sabemos todo, vamos aprendiendo paso a paso. El truco es no rendirnos. Cuando hayas conseguido que te dé flores, ve retirando las flores muertas o las flores desvanecidas. Colócalas en el sustrato, no pasa nada. Esto le dará la oportunidad a la planta de crecer más y de darte más. Mientras realizamos la poda de nuestra begonia, fortalecerá el tallo y le dará un buen porte, pero lo haremos con la intención de utilizar los esquejes recortados para realizar la siembra. Antes de esto ya debemos de tener el sustrato listo y las macetas listas. Lo recomendable es agregarle arena o perlita para el drenaje, ya que los esquejes se pudren con facilidad. Si le agregas tierra orgánica o humus, sería genial. Esto lo puedes conseguir en la tienda si no tienes en casa. Ahora vamos a multiplicar nuestra begonia a la de ángel y otras más que tengo. Hemos aprendido a cultivarla y ve que bella nos quedó en poco tiempo, desde que la cultive en esta maceta con solamente cuatro nodos. Se ha convertido en una begonia sumamente hermosa y saludable. Espero que te haya gustado y que te haya servido el vídeo de las begonias a la de ángel que cultivo en mi casa. Esta también sería una gran opción para regalar en los meses próximos. Gracias por compartir y ver este vídeo y gracias por suscribirte. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y dale like, suscríbete y dale like a suscríbete y click a la campanita para recibir más vídeos como este.